Llorina toda, llorina toda, el rumbo de banda, ¿eh? Todos niños y muchachos vengan a bailar el tono Que anda muy apurecido, que anda muy apurecido Todo pinto con la ruscada, todo pinto con la ruscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta hablar, hasta ruedas, hasta ruedas Aguasamos con el tono Todos niños y muchachos vengan a bailar el tono Que anda muy apurecido, que anda muy apurecido Todo pinto con la ruscada, todo pinto con la ruscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar